Libier Cuevas presenta titulares de la prensa internacional Jueves 26 de octubre 2017 En portadas, los medios internacionales destacan En Estados Unidos, The New York Times Los críticos ceden mientras el Comité Republicano se inclina hacia la órbita de Trump El partido con menos y menos espacios para el ala más antigua de los conservadores The Washington Post Los republicanos señalan a Bannon El grupo está alineado con McConnell En Europa, el país, España El gobierno catalán se dispone a declarar la independencia Puigdemont se niega a ir al Senado y prepara su anuncio en una sesión del Parlamento The Guardian, Reino Unido Jacob William Reese Moore llama a Mark Carney un enemigo del Brexit En Latinoamérica, Clarín, Argentina Debido, el superministro kirchnerista perdió los fueros y quedó en Ezeiza La caída del hombre de mayor confianza de los kirchner El comercio, Perú OAS y Odebrecht pagaron a publicistas de Humala Más revelaciones sobre la campaña electoral de 2011 El nacional, Venezuela Partidos pequeños y gremios piden reestructurar la mesa de la unidad Los sectores sociales exigen participación en la alianza opositora